Hola familias, soy Almudena, compañera de AIPI y con la mini píldora de hoy queremos abordar cómo aprenden los adultos. Consideramos que este tema puede ser de vuestro interés ya que comprender los mecanismos que nos permiten crear nuevos aprendizajes cuando somos adultos puede ayudarnos a dar respuesta a lo que nos preocupa en nuestro día a día de manera rápida y eficaz. Esto cobra especial relevancia cuando se trata de abordar una preocupación o necesidad alrededor de nuestros hijos ya que somos los principales modelos y facilitadores de sus propios aprendizajes. Por cierto, la disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto se llama andragogía. Destacaremos tres de los principios básicos para que se dé el aprendizaje entre adultos. El primero, el principio de participación. Los adultos no podemos ser solo receptores de información ya que tenemos capacidades y conocimientos por nuestra experiencia de vida que nos habilitan para interactuar en el espacio de aprendizaje, para compartir e intercambiar nuestras propias experiencias. Los diferentes puntos de vista que tenemos, las reflexiones que ayuden a la mejor asimilación del conocimiento. Por otro lado, el principio de horizontalidad. Este asume que los adultos aprendemos mejor y de manera más eficiente en una relación horizontal. Es decir, de igualdad entre personas diferentes con conocimientos y experiencias compatibles que enriquecen el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Esto rompe con la manera clásica en la que hemos asumido el proceso de aprendizaje, donde la otra persona experta en un campo concreto nos enseña desde arriba, en una relación vertical, asumiendo mayor grado de experto que la persona que le está escuchando. Y por último, el principio de flexibilidad, muy relacionado con el anterior. Se fundamenta en entender la diversidad de las personas dentro de la comunidad de aprendizaje. Todos poseemos diferentes bases de educación y de formación, experiencias previas personales, responsabilidades laborales, familiares y situaciones socioeconómicas diferentes. Y por ello cada uno necesitamos tiempos distintos para los procesos de práctica, asimilación y desarrollo de competencias. A continuación, vamos a desgranar y ejemplificar de manera sencilla los seis pasos para describir cómo aprendemos los adultos. Estos los describió Malcolm Knowles, considerado el padre de la educación para adultos. Él consideraba que los adultos necesitamos ser participantes activos en nuestro propio aprendizaje. De ahí los seis principios. Esto parte de que los adultos tenemos desarrollado nuestro autoconcepto. Este nos lleva a guiarnos por nuestra propia voluntad. Somos capaces de discriminar cuándo, qué y dónde aprender. En segundo lugar, resulta extremadamente útil ir creando aprendizajes de las propias experiencias que tenemos, ya que éstas se convierten en importantes recursos sobre los que generar nuevos aprendizajes. Pero ojo, no aprendemos solo de la experiencia. Realmente aprendemos de la reflexión y valoración que hacemos de la propia experiencia. Esto lo decía el psicólogo, pedagogo y filósofo John Dewey. Además, los adultos tenemos prisa por aprender. Necesitamos obtener sensaciones de logro inmediatas, rápidas. Nos gustan las cosas que nos sirvan para saber y para saber hacer. Es decir, necesitamos que lo que aprendamos nos sea útil en la mayoría de los casos. También necesitamos orientación hacia cómo hacer las cosas. Es decir, que otro adulto nos sirva de modelo para luego experimentarlo nosotros. Esto viene de la mano de la prisa por aprender, que hemos dicho antes, ya que los adultos buscamos los conocimientos para desarrollar las habilidades que necesitamos aplicar a situaciones, problemas u objetivos concretos a las que nos enfrentamos en la vida real, dentro de nuestras actividades y labores cotidianas que se desarrollan en entornos relevantes y significativos para nosotros. Por último, es crucial mantener la motivación por aprender. Y esto parte de tener una retroalimentación positiva. Es decir, de la sensación de logro que recibimos durante nuestro proceso de aprendizaje. Esto impacta también en nuestro autoconcepto. En resumen, cuanto más identificamos un problema o una realidad, más buscamos adquirir habilidades y competencias de manera efectiva y rápida para darles respuesta. Esto nos genera un aprendizaje. Cuanto antes ponemos en práctica ese aprendizaje, si encima nos proporciona sensación de logro, aumenta nuestra motivación y más aprendizaje genera, lo cual a su vez favorece la repetición y al final es un círculo virtuoso sobre el que reflexionar para crear nuevos aprendizajes. Vamos a poner un ejemplo sencillo de estos seis pasos. Me he independizado y me encantan los espaguetis. Por tanto, quiero aprender a hacer unos buenos espaguetis por mí misma. Quiero hacerlos hoy, en mi casa y con los ingredientes que tengo. Recuerdo que para saber si se han cocido bien, un truco era estamparlos contra el azulejo de la cocina y si se quedan pegados es que están en su punto. Además, con atún y tomate estarán buenísimos. De todas maneras, voy a buscar alguna receta de arguiñano en YouTube o mejor, llamo a mi madre por videollamada y que me vaya diciendo cómo lo hace ella. Así iré más rápido y me saldrá mejor. Madre mía, me han quedado unos espaguetis buenísimos. Un poco pasados de cocción, pero ricos de sabor. La semana que viene los haré a la carbonara y con un poquito menos de cocción. Está ampliamente demostrado que las familias donde existen niños con desafíos en su desarrollo, la involucración del cuidador, tanto en la identificación de necesidades como siendo el modelo principal de aprendizaje para sus hijos, obtiene resultados positivos, tanto en el desarrollo del niño como en el funcionamiento familiar. De ahí que sea tan importante conocer cómo aprendemos los adultos, tanto para vosotras, familias, como para los profesionales que os acompañamos. A continuación, os dejamos con otro ejemplo, esta vez de una familia que nos comparte su proceso de aprendizaje. Ellos ejemplifican la puesta en marcha de estrategias que tuvieron que adquirir en beneficio del desarrollo de su hijo, dirigidas a un objetivo específico identificado por ellos y desarrolladas en su vida cotidiana. Hola, me llamo Elisa. Hola, yo soy José. Somos los padres de Darío, un niño de 3 años, nació con 31 semanas. Al cabo de unos días le diagnosticaron hidrocefalia, leucomalacia periventricular de grado 1. Todo evolucionó bien y la hidrocefalia se le reabsorbió, pero dejando una lesión en la parte motora del hemisferio izquierdo de Darío. Desde atención temprana nos fueron aconsejando y acompañando desde que le dieron el alta en neonatología. Nos han generado muchos aprendizajes para poder ir dando respuesta a nuestras preocupaciones con Darío. Nos gustaría compartir con vosotros una experiencia como ejemplo. En esos momentos nuestra mayor preocupación era que nuestro hijo no usaba de forma natural su mano y brazo derecho. Nuestro objetivo fue conseguir la incorporación casi plena. Con toda la información y pautas que recibimos por parte de Atención Temprana, decidimos cómo íbamos a hacer para conseguir los objetivos propuestos con Darío. Nos ofrecieron unas pautas de ejercicios para realizarlos en una terapia restrictiva donde teníamos que inmovilizar su mano izquierda haciéndole trabajar únicamente con la parte afectada. Normalmente eso lo hacíamos unos 15 minutos durante aproximadamente unos un mes. Y cada seis meses ir volviendo a hacerlo. Al cabo del tiempo la restrictiva iba siendo más difícil, ya que Darío aprendió a quitarse el calcetín y era un momento bastante frustrante para él cuando teníamos que inmovilizar de la mano y de otra forma. Atención Temprana nos dio la idea de ponerle una pequeña magneta para que fuera más divertido. Entonces llegó el ratón. Creamos una manopla. Este es el ratón. Creamos una manopla. Se le ha dado una estructura para que Darío no pudiera cerrar la mano y no pudiera quitárselo con facilidad. Y así pues, fuera divertido para él. Sí. Era como una mascota con la que jugaba, le daba de comer. O se le daba los dientes. Sí. También se peinaba. Era como uno más de la familia. Y bueno, ya que siempre incluso quería Darío jugar con el ratón. Lo pedía, lo buscaba. Incluso para cuando acababa el juego y lo llevábamos a dormir. Le tapaba con su mantita. Sí. Entonces apareció también la terapia bimanual. Sí. Al ver que hubo una buena evolución. Nos enteramos que se llamaba así. Nos enteramos que se llamaba así. Sí, porque como vimos que había buena evolución, pues intentamos desde casa a diario, a diario, pues en el momento que veíamos que podía generar un momento para hacer esa actividad sin que Darío se sintiese obligado o un poco frustrado por la actividad de la restrictiva. Entonces llevamos a cabo este tipo de estrategia de la restricción de la mano izquierda, pero sin restringirle la mano o afectar, incorporándolo en el juego o a la hora de comer. Se le daba, por ejemplo, por el lado derecho, la comida. Entonces él... Siempre intentaba trabajar la parte derecha sin ser consciente de que estaba trabajando. Exacto. La principal idea era flexibilizar estas estrategias para ajustarlas a las rutinas de Darío, a nuestro estilo de crianza, en definitiva, a nuestra vida diaria. Nuestra idea era que a través de las experiencias positivas y evitando frustración, creíamos que tendríamos mejores resultados con Darío. Esto nos ayudó a poder identificar todas las oportunidades que teníamos a lo largo del día para practicar y poco a poco conseguir que Darío utilizase de una forma más habitual su mano derecha. Teníamos la posibilidad, junto al especialista de atención temprana, pues de ir valorando los progresos de forma semanal, donde podíamos observar los avances que iba teniendo, lo que nos motivaba a seguir con nuestras estrategias de ofrecer oportunidades en todo momento. Con el paso del tiempo, hemos visto que algunas de esas estrategias podíamos llevarlas a cabo en otros momentos del día, en otros contextos e incluso para dar respuesta a otras preocupaciones y, por tanto, formaba parte de nuestro estilo de crianza, estableciendo el desarrollo de Darío. Como ejemplo de adaptación y aprendizaje, adquirimos para terminar el desarrollo de la estrategia para la movilidad de la pierna derecha, ya que llevamos a cabo desde que aprendi a andar. Seguimos trabajando día a día para que nuestro hijo siga creciendo, aprendiendo y luchando para que tenga todo una evolución lo mejor posible. Agradecer a todos por dejar que mostremos nuestra evolución y esperemos que con nuestra experiencia podamos ayudar a todos los que sean necesarios. Gracias y un saludo. Para finalizar, os adjuntamos algunos recursos que podéis consultar generados por AIP y que complementan el tema que hemos tratado hoy. Por último, agradecer a todas las personas a las que llegue esta mini píldora y, en especial, a la familia que ha participado en ella. Un saludo a todos y esperamos que os sea útil. ¡Gracias! 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 Gracias.